Esta universidad también fue mi alma mater, como el alma mater de la mayoría de mis colegas. Y ha de ver a mí un alto trabajo en la limpieza para hacer estos jardines antes, malezar, plantar y esperar a verlo florido. Pero hoy en día solo se debe trabajar en mantener los jardines. Así también son vuestras vidas. Como un jardín que el Liceo Santa María la Blanca, junto a sus padres, vuestros padres, ayudó a limpiar y preparar para la siembra. Hemos alimentado vuestro conocimiento y también guiado vuestra forma de vida, como quien fertiliza la tierra. Y ustedes han ido poniendo poca o mucha semilla en ella. Cada uno de ustedes sabe cuánto. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, hasta ahora algo de ustedes han plantado. Por eso están aquí hoy, en su grabación. Sin embargo, falta tanto más que plantar, hasta que tengas tu jardín, que es tu vida, completo. En este proceso, recuerda que cada paso que ves tendrá una repercusión, no solo en ti, sino que también en otro. Porque siempre tendrás compañía en esta tarea, y quienes te acompañen, te ayudarán a perfeccionar tu obra. Por tanto, no los deseches. Rodéate de buenos sembradores. Atienda los consejos de los voladores y jardineros con más experiencia. Escoge bien qué plantarás en tu vida, para que tengas una buena cosecha, y cautela cómo plantarás, para que tus cercanos puedan también estar felices y dichosos con la persona en la que te convertirás. Nosotros te acompañamos hasta aquí, a alumbrar de esta nueva vida a la que hoy sales. Sin embargo, sabes que siempre nos tendrás para cuando necesites un consejo, un amigo, o un hombro donde descansar. Nuestra tarea como liceo está cumplida. Ahora tú tienes en tus manos las herramientas para seguir construyendo tu vida. Mi consejo es que lo hagas de la mano de Dios y de tus padres. Pero cada uno sabe qué camino tomará. Nuestro deseo es que les vaya fantástico en la vida. Y sean hombres y mujeres de bien. Y estén orgullosos de haberse graduado en este prestigioso liceo que con cariño los acogió. Queridos alumnos, amigos, hasta siempre, y que Dios los bendiga.